Oh, mira eso ahí, un ser humano que no está suscrito en el canal de SusiPlay y que no se ha bañado ¿Qué esperas? ¡Suscríbete! ¡Hola SusiPlayers! ¿Cómo están? Oigan, el día de hoy, aparte de que me veo súper fachera Miren, pero miren este flow, este flow de pijama, mis pantuflas de osito, mis colores, mis ositos de aquí Estoy muy fachera, es que soy tan hermosa, soy tan hermosa chicos Pero aparte de mi hermosura, el día de hoy estoy muy contenta porque voy a jugar de nuevo con Leo Studi ¡Qué pereza! ¡Lo detesto! Vamos a jugar Adopt Me, así que en ese juego, ¿qué pasa? Adoptas, hay perros, hay monos, hay hospitales, hay una familia, hay papás, hay mamás Comencemos Bueno, aquí ya entramos a Adopt Me ¡Oh! ¡Ay no! Y está Leo, qué pereza Mira, yo, ¿qué soy? ¿Bebé o mamá? Yo me puse bebé Bueno, entonces voy a ser la mamá de Leo ¿O tú quieres ser bebé? Pues no sé, como quieras No, es tu video, a mí no me va a estar diciendo como quieras Ya, te llamas Rey ¿Y por qué estoy desnuda y tengo alas? Yo también estoy desnudo Espérate ¿Pero dónde estás? Y me estás siguiendo Me estás siguiendo alguien, espérate No sé por qué Mamá Me estás siguiendo un perro Espérate, mijo Primero que nada, déjame cambiar mi outfit y ya luego voy a verte, hijo Qué pésima mamá soy Pero ¿dónde está mamá? Vestidor Tu mamá, sabes, tu mamá está en el cielo ahora Ay, creo que mis audífonos están descompuestos ¿Me escuchas? Sí Qué bendición ¿Dónde estás mamá? Espérate, estoy cambiando mi outfit Mamá Ay, hola ¿No ves que estoy cambiando mi outfit, niño? Pero no sé cómo Mamá Ponte ropa, me das Cómete así ¿Qué te pasa? Ahí está Mi mamá se puso un outfit ¿Por qué te ves tan horrible? Me puse ahí el logo de YouTube ¿Y está promocionando? Suscríbete ahora mismo a mi canal Quítate las alas Que estorban Es que no sé cómo quitármelas Pues ahí en el vestidor Poner atuendo casual ¿Qué? A ver ¿Por qué me puso así? ¿Por qué me puso así? Mamá Ok, bueno, yo soy una mamá Mamá Feliz Ok, mira, hijo mío Mamá Leo, quiero una solicitud de intercambio ¿Cómo así? No, no, no es cierto No, era forma Mamá A ver, ven, hijo mío Ven Mamá Tú no fuiste deseado Mira, no es cierto Ya tengo pelo y soporta Ay, qué bonito Ahora sí te quiero Ven, hijo mío Ven Mira, soy Ozuna ¿Qué? Ay, te lo sé Ven, ven Ozuna Vamos primero Conoce tu casa Quiero que conozcas tu dulce hogar Donde vas a dormir conmigo Sí, sí Aquí es tu cuna Vea Tu casa está horrible ¿Qué casa está horrible? Es la casa donde... Mira, duérmete mejor Calvo Levantenme de aquí Ay, mira, me estoy durmiendo Sí Ah, qué sueño que tengo Oye, ¿y esta casa aquí? Es mi novia, mamá Es mi sugar mommy ¿Qué estás diciendo? Sí ¿Cómo que novia? Tú no puedes tener novia Acuérdate la cuña conmigo Tú no puedes tener novia No, 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 no Él no puede tener novia Espérate Mamá, quiero un helado ¿Qué helado? Me primero vas a explicar esa novia Mamá, quiero un helado Mamá Esa chiquilla publicada ¿Cuándo uno crece? No, esa hedionda mejor No, no, no Con esa hedionda no te vas a ir Por personas No, no, no Mamá Nadie se va a acercar Es natural ¿No entiendes que es mi bebé y te toca cuidar? Nadie se puede acercar a ti Mamá No Soy un nepo baby No, pues no, es a ti Mamá, mamá, quiero un helado Como castro Mamá Mamá ¿Dónde hay helados, pues? Yo te llevo Pero ponme en un cochecito No quiero estar en tus brazos Quiero un cochecito A ver, ¿dónde lo voy a ir? Soy un bebé exigente Sí, es demasiado ¿Qué quieres? ¿Quieres guardar a este perro? Déjame en paz No El cochecito y un heladito ¿Por qué eres así con mi perrito? Mamá ¿Qué? Porque quieres más al perro que a mí Porque tú no fuiste a decir Mamá, ¿por qué me dices eso? Ya, me quité el perro feliz Ya Mira mamá, ven Voy a poner un puesto de limonadas Eres muy manipulado ¿Te diste cuenta? Mamá, puse mi puesto de limonadas ¿Me compras? Ay, te pagaré ya Vente aquí Mamá, cómprame Vente aquí, ya Eh, mi puesto de limonadas Es hora de ir a la escuela, mijo Regresaré por ti Es hora de ir a la escuela, mijo Quiero... No A la escuela ni mierda Ay, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? Un restaurante chino No, no, no Al restaurante no te vas Sí, Blackpink Vamos a ir a la escuela No, vamos a ir a la escuela Quiero un helado No, no Vamos a ir a la escuela ¿Te han dicho que eres la peor madre del mundo? ¡No! Yo nunca te tiré ¿Por qué te pusiste a patinar sobre hielo en vez de cuidarme? Ven, espérate No sé qué hice Ven Vamos a ir aquí a... Mira mamá Tengo una patineta Ve a la p*** de escuela, niño Mamá No quiero ir a la escuela Quiero un helado Y punto Hola Vente aquí Mamá, mamá Mira lo que me robé Una calabaza ¿Qué es eso? ¿Por qué te robaste eso? Ven a la escuela, Leo Mamá Mamá, me volqué Mamá, auxilio ¿Qué? Mamá, la calabaza está volando Mamá Mira, mira Yo te voy a... Mamá, tuve un accidente en la calabaza Ven, tú vas a venir aquí Vamos a ir a la escuela Por favor Gracias No, me niego No, ¡vame a la escuela! Me niego Corran, corran Corran, corran No queremos ir ¿Dónde? Me niego Ya, ven Mamá Ahí está Vas a ir a la escuela y punto, hijo Quienes que ir a la escuela No, mamá Vamos a llevarte a... Quieres mi teacher Aquí, este es mi salón Ah, no, la comida No A ver, salón Salón Yo voy a... Mamá, porque hay un caguro Porque hay un caguro en la escuela Porque son las mascotas de tus compañeros Ven, aquí Yo creo que esta es tu clase Esta, pero aquí es pa' perros Mamá, Marco, estoy en la cuna de un perro ¿Quieres un... Hiciera un minijuego? No, no quiero un minijuego Ven aquí Te vas a sentar aquí Y ya vas a ir a la escuela Oh my God A estudiar Gracias ¿Sabías por qué estudio? Porque me llamó Leo Scuddy Mijo, necesito que tú me dices ¿Cuánto estrés? ¿Qué? Mira lo que me puse ¿Qué? ¿Qué te pusiste? Ya me viste ¿Qué te pusiste? Veme, veme ¿Qué? ¿Pero por qué estás así? Pero con tu o menos conseguiste eso, niño Un señor me lo dio en la calle Y me dijo que me iba a ver muy bonita Si me lo ponía ¿Qué un señor te lo dio en la calle? ¿Y cuál señor fue? No sé, pero dijo Póntelo Me puedo perder un pollo, mamá Oye, hacemos algo, mira Cierra los ojos Ok, el pollo no sabe cerrar los ojos Bueno, cierra los ojos Quédate ahí Ok Quédate ahí Espera, te volveré a hacer un bebé Mamá, no sé cómo quitarme lo de bebé Mijo, tú sigue buscando Créeme que lo vas a encontrar Cierra los ojos y yo te digo cuándo ¿Cuándo los puedes abrir? Mamá Espérate, no quiero ser un bebé Ya los puedes abrir ¿Dónde estás? Mamá 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 Yo estoy al frente tuyo ¿Por qué no me encuentras? Mamá Mamá ¿Dónde estás, Leo? Yo estoy aquí al frente Estoy al frente de la escuela ¿Dónde estás, mamá? Yo te dije ¿Me salgo de la escuela? Sí, salte de la escuela Estoy ahí esperándote ¿Dónde, mamá? Mamá Mamá Sí, yo estoy aquí esperándote Creo que mi mamá me abandonó ¿Qué estás diciendo, Leo? Mamá No, 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 soy un bebé perdido en la ciudad Fui a hacer una visita aquí en la casa de un amigo Mamá Sí Mamá ¿Qué? Hola Ay, ¿por qué me encuentras? ¿Por qué me encuentras? Te vas a deshacer de mí porque soy tu nepo baby Oye Mamá Pero ¿Viste que soy guapo? Tú no puedes entrar aquí Tú no puedes entrar aquí Mamá, te trajo un obsequio Te traje una corona porque eres la mejor ¿Y eso? Toma Corona para ti Porque te quiero mucho Besito Voy a ir a dormir porque tengo sueño No, pero no puedes dormir aquí No puedes dormir aquí Necesito un baño ¿Me puedes bañar? Leo, pero aquí Te voy a bañar rápido Pero no puede Nadie puede ser que yo estoy aquí bañando Sí, rápido, rápido Rápido, rápido Quítame la ropa Este hombre Este hombre no puede saber que tengo un hijo Ah, me está bañando Mamá, me estás viendo mi p*** ¿Qué estás diciendo? Ya, listo Mamá Mamá, estoy limpio Sí, estás limpio Ahora yo también me voy a bañar Espérate Sí, porque apestas No, lárgate No puedes ir a tu mamá desnuda Gracias Ok Muchas gracias Lo agradezco mucho Porque estás ahí Hola ¡Porque estás ahí! Lárgate Niño pervertido Hola Mamá Es que Niño pervertido Mira, a ver Es cierto pues Mamá, me voy a meter a esta cosa Vamos a salir ¡No! Ok, vamos a salir Mamá, me voy a meter al horno No, ven No me dejas hacer nada Era peor No, no, ven A ver Eres la peor Esta casa no es mía Hijo Es la casa de un amigo Mira, mi casa está más grande Ven, sígueme A ver Sígueme, córrele, córrele Espérate ¿Qué? Yo soy un adulto responsable Y compré mi primer auto ¿Qué haces tú con casa? Lleva por lo menos a tu mamá Porque el que es mal hijo Es malo con todo el mundo Aprendas eso Súbete a mi casa Si ustedes ven que... Mira, tengo esta bici para los dos Súbete Ya Ay, vámonos mamá Mira Que tiene unos dedos Adivina cuál es mi casa ¿Cuál? Es esta Tengo una mansión ¿Por qué tú tienes una mansión? Mira, casa de Eva y Leonardo Entra ¿Y por qué tienes esa casa? Porque yo soy un ratero Y así pude tener mi casa Mamá, me salí de mi casa Mamá, me salí de mi casa Ay, ok, pero... Mira, tengo hasta una fiesta aquí ¡Eh, fiesta! Pero tú cómo compraste todo eso Si eres un bebé que ni siquiera ha terminado la escuela Y está en preescolar Ni siquiera está en mi kinder No, mamá, te explico En el banco Llegué con una pistola Y me lo dijeron ¡Ay! ¡No! ¿Por qué hiciste eso? No, yo me voy a largar de aquí Hijo Siente otra mamá Yo no niemo No, mamá Ven, mira Tengo esta fiesta Esta y luego en el piso de arriba Tengo un cuarto Ven Ajá, a ver tu cuarto Host tour Aquí es mi área de juguetes Un trampolín Porque yo tengo que divertirme, obviamente Ajá, sí Y después acá tengo mi hogar Digo, mi cuarto Mira qué bonito está lo de Corea Aquí tengo mi tele Aquí me duermo Aquí tengo este asiento Ajá, sí Y por acá ¿Y esta Fátima qué hace aquí? ¿Quién es esta Fátima? Es mi novia Aquí podemos salir hasta acá O sea, espérate, pero a ver ¿Cómo que tienes novia? Sí, es mi novia No, no, tú no puedes ser la novia, niña Ella me mostró muchas cosas Aquí tengo la cocina Que está más grande que mi cola Aquí puedo hacer de comer Mira, aquí tengo máquinas de helados Porque obviamente yo amo el helado Es más Voy a comer mucho helado Ah, no Es agarras una dona Y le pones el glaseado ¿Qué quieres? Yo le puse chocolate Mamá, me voy a comerme 10 donas Sí, tú cómetelas, mijo Yo voy a estar afuera ¿Seguiré comiendo? Sí Oye, mi novia Fátima Mira, le voy a decir a mi novia Fátima Que venga Ven, Fátima La voy a llevar a mi cuarto A darle unos besos No Fátima No Fátima, ven Mira No Ey, suéltame No, mira, escúchame Tú no puedes tener novia No puedes tener novia, Leo Leo Tú no puedes entrar No Y ahí fuera, quédate No 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 Unos besitos No, no, no 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 Tú no puedes tener novia Espera Me va a dar un printfart Amor Mi amor Fátima Ay, ¿cómo casa? Me llevan Que sepas que me llevan Pero yo sí te quería dar unos besos Ah No sabes Ay, concha, niño Desaparecí Sí, qué bueno que desapareciste Mamá Qué bueno que desapareciste Lárgate Tú estás muy chiquito para tener novia Hola, mamá ¿Me puedes llevar por mi helado? Mamá vas a llevarte por el lado Cuéntate Adiós Me iré en el trineo Ay, me hiciste sacar de eso A ver, ¿dónde están los put***? Quiero mi helado Quiero mi helado Ya sé que quieres tu helado Pero no ves como camina tu madre Sí, ¿por qué? Parece que estás rosada Te pica la cola No sé por qué tu mamá camina así ¿Qué es helado? Helado, helado, helado Pizza No, aquí hay pizza Bueno, ni modo Mira, mamá No, pero espérate Vamos a pedir No, no, no Te voy a dejar meter al horno Leo Mamá, solo quiero quemarme No A ver, vamos a Yo te voy a preparar el helado Digo, la pizza Pero aquí no hay helado No, te voy a preparar la pizza Yo me la estoy preparando Porque tú eres una mamá inservible ¿Por qué dices eso de mí? Porque no sabes cuidar a la mamá Mira, me voy a poner jamón, piña Me voy a poner todos los ingredientes Bueno, me la estás haciendo para mí, ¿no? ¿Verdad? La estás haciendo para mí Mira, ya la estoy horneando, mamá Mamá, te voy a hacer una pizza para los dos Por lo menos la pizza la vas a compartir con tu mamá No ¿Por qué? Te la voy a comer toda yo Ya está, ya está mi pizza, mira, mamá Adiós Te vas a quedar sin tragar Hijo de tu... Oye, tranquilo No te pases de listo conmigo, muchacho Mamá, ya me la estoy comiendo Ok, está bien Bueno, tu mamá también necesita alimentarse Así que, ni modo Y también voy a agarrar soda Delicioso ¿Y por qué se la llevaron? ¿Por qué se llevaron mi pizza? Ya, ahí está Ya la metí a la caja Mamá ¿Qué? Quiero dormir ahora Bueno, vete ya Si tú tanto sabes manejarte solo con tu vida adulta Agarre su carrito que de la nada aparece Y vayas a la casa porque yo también quiero tener una vida Ok, adiós mamá Me independizaré Ok, independízate ya No te necesito Y vete con tu novia Mira mamá, me compré un carro último modelo que tú no tienes Ay, ya ¿Qué quieres? Que te aplauda, que haga una fiesta de cumpleaños ¿Qué quieres que brite en el mundo hoy día? Ay, guau Tiene un carro de última generación que no tengo Te dio envidia honestamente que tú seas una mamá muy aburrida Envidia, no te tengo puerco No te tengo envidia Mejor vete a dormir ¿Cómo no? Me iré a una fiesta A un club nocturno Bueno, vete a tu fiesta Que mejor me largo de aquí Ya no te soporto, de verdad Yo me fui con mi vulcano último modelo No tengan hijos Mentira, sí tengan hijos Pero edúquenos bien para que no sean como este Mamá Adiós Bye Voy a hacer a Roblox Me harté Mamá Mamá Adiós, ya No, mi mamá desapareció Mamá Tengo abre mamá 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 En conclusión No es cierto ¿Qué? Estás hablando Déjame grabar mi otro En conclusión Eres una pésima madre Bye